El Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios Tengo que buscar su Espíritu Santo Tengo que buscar y que permanezca en mí Tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que buscar a su Espíritu Santo, tengo que buscar y que permanezca en mí. Tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que buscar a su Espíritu Santo, tengo que buscar y que permanezca en mí. Tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que buscar a su Espíritu Santo, tengo que buscar y que permanezca en mí. Tengo que buscar el rostro de Dios. ¡Suscríbete al canal!